Bueno, estamos con la figura del partido, con Rafael Borré. Bueno, a Calambrado, dame sensaciones de este triunfo que los pone allá arriba en la punta. Bueno, yo creo que, como te decía antes, era un partido importante, un partido importante para nosotros, queríamos venir a sacar un buen resultado. Nos habíamos mentalizado en eso, habíamos hecho una buena pretemporada, pero bueno, todavía falta corregir algunos detalles y seguir engrasando eso que nosotros queremos, que es nuestro funcionamiento y bueno, hoy nos llevamos tres puntos importantes acá. ¿Ganaron bien? Sí, yo siento que en el primer tiempo, hicimos un gran primer tiempo, ellos pocas veces nos patearon al arco, en el segundo tiempo al principio salimos un poco descuidados, pero bueno, después se pudo imponer, yo creo que la expulsión de ellos también le costó mucho y eso nos permitió a nosotros poder ponernos arriba en el resultado. Un mundo infrecuente, porque te dieron dos asistencias, dos defensores, primero Montiel con el centro, después Pablo Díaz, Diego y Sebastián hablaban del muy buen control, sobre todo en el segundo gol. Sí, sí, creo que también es necesario que nuestros defensores tengan esa visión, que tengan esa salida con pelota, Marcelo exige que ellos por ahí también nos den esa claridad a la hora de aclarar el juego y bueno, creo que hoy fueron muy importantes, tanto en defensa como en ataque, porque permitieron que vinieran los goles. ¿No? Felicitaciones, sos el goleador del campeonato, con Romero. Sí, bueno, ahí estamos peleando y bueno, lo importante es que el equipo siga salgando resultados. Gracias. Gracias.